miren qué chévere que se ve estos body suits miren se ven súper sexy me entienden este así este rosado no esté rosado no me gusta mucho este rojo para encender la llama de la pasión y miren en la parte de atrás guau qué hermosura 69 50 y no sé no sé pero esto está precioso voy a esperar que pongan una venta de estos para comprarme este rojo que está precioso y miren las pijamas y tienen ya toda la colección nueva miren qué hermoso que está la tienda toda alegre con la decoración de navidad miren miren qué hermosura qué hermosura vean este de por acá me lo voy a poner como regalo a mi marido está bien bonito miren mis amores aquí tienen todos los sets de pijamas y estas pijamas las tienen por 49 50 miren qué hermosa a mí me gusta estas que son así como los colores principales de victoria secret vean estas otras aquí miren a miren estas negras esta negra está bonita también y vienen el set pantalón y la camisa yo tengo varias de estas de victoria secret estos sets son mis favoritos miren estos chorecitos que tienen aquí para dormir y estos creo que están a 34 50 y miren disculpen que si yo ando hablando mucho es porque no quiero que me pongan copyright por la música así que disculpen que parezca lora pero miren qué bonito que están estos prints de los colores de los chorecitos este me gustó y este está bien chulo y aquel está bien llamativo para no perderme quería mostrar el bombshell que sacaron para este año se llama bombshell holiday miren qué hermosa la botellita oh my god estas son notas diferentes así que voy a ver si tienen una botella pero miren qué hermoso tienen este tienen así estos sets y estos sets de loción y body mess está a 25 dólares miren miren qué chévere wow miren qué sexy que están estos panties miren me encantan estos que traen las letras así que dicen victoria secret y estos están a 25 dólares vean chicas los sets de este año qué hermoso que se ven bien en el perfume la loción del cuerpo y un rolón miren así está como se ve la caja arriba y esto está por 78 dólares yo les voy a aconsejar que se esperen para ahorita el para black friday para viernes negro miren este el del bombshell a mí ya se me acabó pero yo quiero la versión intense miren pues qué pecado todo lo que tienen acá qué hermosura esto sí que huele riquísimo ya lo probé y estas estos dos perfumes son mis prioridades para comprar ahorita en viernes negro o en diciembre cuando los bajen cuando tengan promoción porque ahorita no hay promoción y el de 50 mililitros está por 58 dólares y el de 100 mililitros está por 78 dólares así que estos dos perfumitos son los que pienso comprar ahorita para diciembre vean chicas aquí ya llegó la una nueva colección si esta nueva colección es la de invierno miren tienen esta que se llama crimson berries orquídea de invierno o el winter porque el cashmere es no miren esta si me gusta me gusta el empaque y se supone que esto tiene déjenme ver por acá vainilla frambuesa sueños de los holidays y estoy aquí juniper glow les cuento que de los cuatro mi favorito fue este este huele como a invierno así como a no navidad pero casi así como entre la navidad invierno este olor de coco con azúcar y eso que dice holiday holiday night así es como un aroma rico de invierno este fue mi favorito esto huele como a pastelito de que deba eso de vainilla con frambuesa me da la impresión como un pastelito esto huele a un aroma de orquídea huele rico pero se me hace que ya ya he olido antes este olor en otros body mist y esto huele a frutos rojos este fue mi segundo favorito entre ese que crimson berries y aquel juniper glow y les cuento que hoy están a 6 dólares cada uno así que vamos a ver cuál me llevo miren chicas se acuerdan que yo les mostré los frosted miren los traje oh my god los tienen aquí miren chicas love spell frosted tienen este y vean allá chicas yo les estaba hablando de estos hace unas semanas los volvieron a traer es que esto huele riquísimo corran a su victoria secret y pruébenlo y luego me dicen esto huele espectacular wow ay qué bueno que los tienen de regreso madre mía justo cuando yo pensaba que ya no habían más sorpresas miren chicas miren esta colección diamantes platinum ice emerald crush gold stock no puedo miren qué belleza todo de aquí huele cítrico fresco sexy esto de aquí huele igual fresco sexy con un toquecito de espera riquísimo pero estos dos de aquí fueron mis favoritos esto tiene un aroma de coco que dios mío y miren este de aquí es un aroma de como de flores frambuesa eso es como frambuesa frutos rojos y estos dos están que huelen divino los cuatro riquísimos pero estos dos en especial y todos huelen súper sexy miren chicas no sé si la otra vez que yo vine les mostré que tienen ahora los body mist así este en sus versiones con glitter con brillo tienen el amber romance shimmer tienen su loción también y el coconut passion que este me encanta este también lo tienen miren con con brillitos a mí me encantan cuando vienen así los los body mist y también los las lociones miren miren chicas encontré al último que andaba buscando para ver si estaban los cuatro completos y si llegó velvet petals bare vanilla pure seduction que es mi favorito y love spell todos están los cuatro completo así que para las que quieran ya como les digo chicas búsquenlo porque huelen riquísimo pure seduction y velvet petal de la colección frosted son mis favoritos me gusta que ahora los perfumes les están poniendo así estos listoncitos que es los saben se ven más bonito para darlos de regalo y hoy tienen una promoción de que si tú compras el perfume te dan gratis esta cartera y te regalan también una loción a miren aquí está 68 dólares por el de 50 mililitros una cartera y una loción y si compras el grande te dan el body mist la loción y la cartera gratis también tienen estos nuevos perfumes los ángeles el dream angel miren está hermosa la botella que hermosa que está esta botella miren lo único es que este perfume se me hace que huele bien pero no me enamoro y miren este otro este heavenly igual huele rico los dos me gustaron pero sé que son perfumes que no voy a comprar pero pues ya saben chicas tienen estas dos estas dos nuevas fragancias miren chicas estos sets de miniaturas que hermosos miren me gusta porque están los tres el original está el nuevo y el intense y este set de miniaturas está por 39 50 miren todas las hermosuras que tienen por acá estos sets así los mini sets los tienen por 10 dólares y tienen toda la colección principal o sea tienen la fe spell pure seduction velvet petals miren tienen el bear vanilla esto huele riquísimo y miren qué hermoso y estos de qué tamaño son ok de 75 mililitros cada uno estoy esperando porque quiero que bajen estos en los de victoria secret me gustan pero no voy a pagar 16 dólares por un llavero así que me voy a esperar a como les digo las promociones pero quería ver qué es lo que tenían miren miren qué bonitos miren las billeteras así chiquitas esta está bien hermosa y creo que ésta está por 10 y 16 miren todas están a 16 vean esta hermosura acá en color rojo esta que dice en yo y esta está en 16 también o miren y esta se abre así de dos lados me gusta más esta creo no 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 cuando yo digo que me gusta una me aparece otra pero qué perdición es aquí uno no se puede decidir porque todo está bello aquí tienen los rollons y los body miss chiquitos y estos los tienen a 10 dólares miren qué bonito el norte y el revoltis o también tienen las fragancias nuevas en rollon este heavenly el dream el dream en show este si tienen los body miss pequeños es más miren aquí les voy a mostrar la botella esta del heavenly ya como les dije yo esto huele bien pero no no sé no me no no me hizo no me impresionó no me enamoró el que sí me tiene encantada es este el bombshell intense miren guapas las carteras qué bonitas que tienen ahorita este está en 58 me gusta esta cartera tienen varias billeteras miren esta de aquí esta también está bonita en 58 ahora miren las mochilitas las mochilitas las mochilitas a mí siempre me han gustado las mochilas de aquí de de victoria secret lo único que están muy chiquitas para mí por el momento ya que tengo al gordito dice compra dos y una gratis chicas miren qué hermosas que están estas cosmetiqueras me encantan están bien bonitas y estas están a 48 dólares este es el print básico de victoria secret luego tienen esta aquí por 48 dólares y vean la calidad de estas cosmetiqueras este estilo en específico es buenísima y se ve bien sofisticada con eso así con esa marca gps este se ve bien hermosa esta y miren esta de aquí el colorcito está precioso el color este rose gold me encanta y vean por acá esta otra belleza miren qué hermosa que está y esta creo que está al mismo precio esta me gusta por el toque de velvet como que le da un toque más lujosa no sé todas están bonitas si por mí fuera yo creo que me las llevo todas pero me voy a esperar para diciembre que tengan una buena venta y me compro una de estas amores aquí les estoy mostrando la sección de lip glosses de victoria secret tuve que editar esta parte porque vino youtube a bloquearme el vídeo porque la música estaba muy alta pero tenían una venta de que comprabas 2 y 1 según te salía gratis estos glosses que les estoy mostrando estaban a 12 dólares así que si te comprabas dos pagadas 24 dólares y el tercero era gratis esos colores a mí me encantan porque están perfectos perfectos para el día a día y pues yo me voy a esperar a la venta de viernes negro estos aquí que les estoy mostrando son para que los labios se te vean más grueso esos estaban creo que también a 12 dólares pero les cuento de que yo no he probado esos glosses así que no les puedo decir si en verdad funcionan o no también los tenían de diferentes sabores miren ese que dice balm art ese azulito aquel blanquito y aquí arriba les estoy mostrando mis favoritos estos glosses aquí han sido glosses que yo llevo años desde mi adolescencia utilizando la verdad es que miren para las demás personas los glosses de victoria secret tal vez puede que no valgan la pena pero pues a mí me encantan ustedes chicas oh my god no se imaginan cuántos glosses yo he comprado de esta tienda yo como que le soy bien fiel a victoria secret cuando se trata de los glosses y de los body mess no utilizo ninguna otra marca casi siempre son sólo de victoria secret pero pues yo aprovecho las ventas y los agarro en rebaja y estos sabores así de para navidad son mis favoritos estos los tenían a 10 dólares pero usualmente ya en viernes negro los ponen como en 50 por ciento de descuento también tenían este set y miren eso ahí les estoy mostrando el precio nuevamente yo les recomendaría que se esperen ya sea a final de noviembre o en diciembre que también ponen muchas cosas en rebaja también para las que querían saber a final de no de diciembre las últimas las últimas la última semana perdón la última semana de diciembre es cuando ya comienza las ventas de medio año miren chicas paré por aquí por bath and body works y les quería mostrar el nuevo perfumito que tienen into the night huele riquísimo jazmín ambar fresas o sea berries bien nocturno bien fiestero riquísimo la botella está horrible no me gusta para nada pero miren el body mess el body mess de hecho hay perdón de hecho el body mess si me gustó y también lo tienen en la versión de con escarcha y también tienen esto de aquí miren los rollons y las lociones y tienen más velas me entienden esta winter candy apple winter candy apple o sea que es un caramelo de manzana pero para el invierno miren esta de aquí está sis en esta de sneaker duro esta huele dulcecita esta que es de ginger chocolate peppermint cream tienen de vanilla vanilla vino el cherry frost voy a oler esta porque es la primera vez que la veo y miren también tienen esta que se llama frosted coconut snowball déjenme saber si ustedes han probado estas candelas o si las han comprado miren las hermosuras que tienen por acá tienen a black tie winter limosa esta que huele dulce riquísima esta para limpica en cream esta huele muy rico pero mi favorita dios mío es esta que se llama champán todos esta es mi favorita donde es esa esa que está ahí miren abajito y esta que está aquí huele esta la cherry frost esta huele riquísimo chicas dios mío miren esta chicas esta huele a puro bastoncitos o caramelitos de menta ay dios mío esto es un pecado qué adicción y miren qué hermosas que están y miren también tienen esto que es para uno poner las candelas miren tienen esa aquí que esto está en 12.50 miren si esto no es pura perfección está bellísimo vean y esto está en 26.50 26.50 miren chicas ahí está precioso se imaginan ese osito con una candelita así miren perfecto y está bonito que tienen más candelas tienen esta de peppermint con marshmallow esta que tiene canela cara y caramelo está ya la olí esto huele a galletas huele rico esto hoy dios mío este también me gustó el pink fairy gumdrops este también huele muy rico mary cookies a eso huele a pura galleta y pues aquí les voy a mostrar las otras que tienen el frosted cranberry miren las demás hot cocoa esta huele rico esta yo la probé el año pasado en la apple spice tienen muchas que ya casi siempre las traen para este tiempo miren estas de por aquí sparkling icicles esta de vainilla miren chicas aquí tienen más candle holders o cosas para poner las candelas pero ninguno está en rebaja todos están a precio regular miren qué bonito todo lo que tienen yo quiero el del del oso polar dios mío el de los polar está precioso pero está caro el condenado por 27 y a ver si lo rebaja